Entonces, ese es un sistema de pesos y contrapesos, el sistema de apelaciones. No podemos dejar que las cortes pequeñas hagan toda la decisión. ¿Y qué pasa si puede haber casos? Ha habido casos que jueces sobrepasan su poder y empiezan a hacer cosas malas también. Pues también los podemos sacar de ahí. La Corte Suprema de los Estados Unidos atiende apelaciones sobre las decisiones de las sentencias recurridas ante los tribunales de apelación o sobre los tribunales supremos de un estado en temas constitucionales en un muy reducido número de casos. Corte de apelaciones encuentra que tu caso si es válido, llega por fin a la Corte Suprema. Hay cortes de estados también. De misma manera que tenemos leyes federales, tenemos leyes estatales. Estados tienen sus propias cortes. Si tú vas muy recio y agarras un tiquete por tu velocidad, es una corte del estado la que anda huyendo en tu casa. No es una corte federal. Si tú manejas borracha y bajo el influence, como dicen, ese sí es un cargo federal. Allí te van a mandar a un corte federal. Pero, en algunos casos, en algunos casos, dependiendo de la cantidad y de los carros. Ahí nos metemos en más, en ley específica. Como, por ejemplo, la velocidad no es un problema, pero si matas a alguien con tu carro, es un cargo federal. Cosas así. Pero, los cortes del estado a veces tienen casos que ellos mismos no pueden resolver o no tienen el poder y no piensan. Pueden pasar ese caso a la Corte Suprema. Muy rara vez pasa eso. Muy rara. Es casi como decir, y no, que el estado no pudo cumplir su propio trabajo. Eso, muy rara vez pasa eso, pero a veces pasa. A veces pasa. Que el estado no puede terminar el caso y se pasa a la Corte Suprema. ¿Ok? Pero son casos muy bien. ¿Han? ¿Tienes que tomarse? Oh, sí, sí, está bien. Vámonos y tomas tu pacote conmigo. Ya has registrado para mí. ¿Estás bien para ir? ¿Te veré mañana? ¿Te veré mañana? All right, sounds good. All right. Gracias. Yeah, buenas preguntas. Dice, el poder judicial extiende a casos que surgen de la constitución, actos del Congreso o tratados de los Estados Unidos. Casos que afectan a embajadores, ministros y consules de países extranjeros en los Estados Unidos. Controversias en el que el gobierno de los Estados Unidos es parte. Controversias en el que el gobierno mismo de los Estados Unidos es parte. ¿Qué son consulados? ¿Consulados? Ya, consulados. Pero controversias. La ley que no permitía que personas del mismo sexo se casen, el gobierno era parte de esa. El gobierno puso la ley que no se pueden casar. Corte Suprema va a ir a ese caso. A mí me gusta pensar a la Corte Suprema como su propio, no, los de YouTube no piensen esto, ¿verdad? Pero es como su propio tipo casi gobierno, ¿ok? Ellos, ellos, ellos que están ahí, cuando se llega el tiempo de hacer la decisión, no nomás porque fue parte del gobierno, el gobierno estaba peleando contra la gente que no se puede casar. No nomás porque es el gobierno, ellos van a decir, oh sí, el gobierno dice que no te puedes casar, ni modo. No, la Corte Suprema interpreta todo a basado a la Constitución, a las leyes, y la Constitución dice que todos tenemos derecho a la felicidad, con que no afectes a las leyes de alguien más, y esa es la felicidad de esa gente. ¿Cómo se la vas a quitar? Ellos no le andan haciendo nada mal a nadie. Entonces, ahí está, la Corte Suprema dijo, gobierno, esa ley ya no existe, la nueva ley es que la gente del mismo sexo se casara. Sí se puede casar. Y ya. Y como este fue un caso de la Corte Suprema, la última corte del país, nadie puede demandar esa decisión. Pueden tratar a ver si encuentran alguna, algo falto, pero ya por lo más, eso ya es ley. Eso ya es ley. Si el mismo gobierno, hubo un caso donde una señora no quería firmar licencias de personas que se iban a casar del mismo sexo, y la metieron a la cárcel. Tú tienes, siendo empleado del gobierno, tú tienes la responsabilidad de seguir la ley, y ella puso su religión enfrente, metieron a la cárcel. Eso no puede pasar. ¿Pesos y contrapesos? ¿Pesos y contrapesos? ¿Pesos y contrapesos? ¿Ok? Sí, tenemos que cumplir la ley. Y eso nos regresa a lo que anda pasando con la DAG. ¿Y no lo que quiero decir? Es la ley. ¿Ok? Ok. ¿Dónde vamos? Ok, aquí controversias en las que el gobierno de Estados Unidos es parte. Controversias entre estados americanos o sus ciudadanos y naciones extranjeras o sus ciudadanos o sujetos. En otras palabras, a veces tenemos estados que se pelean contra cada uno. California, ¿no le gusta algo que Texas está haciendo? ¿Se pueden pelear? La misma Corte Suprema. ¿Y casos de quiebra? La once enmienda anuló la jurisdicción federal sobre casos en los que ciudadanos de un estado de los Estados Unidos fueran los demandantes y el gobierno del otro estado, también de los Estados Unidos, fuera el demandado. Esto no alteraba la jurisdicción federal en casos en los que el gobierno de un estado, siempre de Estados Unidos, fuera el demandante y el ciudadano de otro estado, el demandado. En otras palabras, si a ti no te gusta algo que California anda haciendo, si tú sientes que la velocidad de los carros debe de ser 75 millas por hora, a ti no te gusta y California no te va a andar viendo, puedes demandarlo. La Corte Suprema es que no va a ir ese caso. No, lo van a mirar y ver, esta persona, ni lo van a considerarlo, ni lo van a considerar, pero sí es algo grande. Creo que el caso donde la gente del mismo sexo se quería casar empezó en un estado. En vez de en un estado. Creo que fue aquí en California. No, sí fue aquí. El estado de California en algún tiempo dijo que sí se podía casar la gente y luego quitaron la ley. Y la gente que ya se había casado estaba enojada porque sus licencias ya no valían. Entonces demandaron a California en la Corte Suprema. ¿Y ese sí lo escucharon? Lo escucharon rápido. Rápido, porque ese es un caso grande, grandísimo. Es como ahorita, la marihuana es legal por los estados que la hacen legal. Si un policía te acacha con marihuana, no te va a hacer nada. Pero la marihuana todavía es ilegal en los ojos del gobierno federal. Eso es algo que mucha gente no sabe. Es que, you know... ¿Cómo está eso? La marihuana en California no es ilegal. No es ilegal. Si un policía te mira con ella, todavía tiene la misma ley en términos de que no puedes manejar un caso. bajo el... fumando marihuana o no puedes fumar marihuana en público. Es como el alcohol. Es lo mismo. El alcohol no puedes tomar una cerveza en el público. No. Tienes que... puedes tomar en tu casa y no puedes manejar tomando. Pero que el que dice si alguien te encuentra con una bolsa de marihuana, no te van a hacer nada. Pero si lo está fumando por ahí... Por fuera... Ya, es lo mismo como el alcohol. No puedes tomar en público. Muchos no saben esto. Esto no es Las Vegas. Las Vegas sí se puede tomar en público. Ellos tienen su propia ley estatal. Washington. Los dos. Los dos. Entonces, durante esos tiempos, el gobierno federal le dio un aviso al gobierno estatal que no pienses que no vamos a estar mirando. Porque todavía es ilegal con nosotros. Eso. Por ejemplo, si tú quieres... Si, you know, tú fumas marihuana y aplicas para un trabajo de California, no te van a hacer nada. Es legal. Pero si aplicas para un trabajo federal, no. No. Eso es ilegal. Ahí pides todas tus chances. Eso. Muy importante saber qué es federal y qué es estatal. Entonces, como el ejemplo de los policías aquí de Kinsiria, lo que hicieron, ellos ya no pueden seguir trabajando bajo... No. Y ese fue el estado el que le hizo eso. El gobierno... Pero que no... El gobierno federal fue llamado para investigar. Por eso. Pero el estado los sacó. Porque esos son trabajos de estado. ¿No son federales ellos? No, no. Los policías son estatales. Los policías son estatales. Todos los policías que vienen son estatales. Los policías te pueden poner cargos federales, pero y luego el caso ya no es de ellos. Como, ya no, si matas a alguien, ahí vas a tener cargos federales. Y ya no se va a oír los policías, nomás van a pasar el caso a los federales. ¿Y qué pasa si un policía mata a alguien? Todo eso también tiene... hay leyes que tienen que seguir. Como recientemente lo que anda pasando en las noticias con los policías que a veces matan a personas. Los policías también tienen cargos. Ellos... hay leyes que ellos tienen que seguir para poder matar a alguien. No nomás pueden matar al que quieren. Ellos también pueden ir a la cárcel. Es como si nosotros matamos a alguien. Entonces el caso de ellos puede llegar a la Corte Suprema. No. Y no lo pueden... Ah. Va a empezar en un distrito federal. Va a empezar en un distrito federal. Muy raro. Y también le dan una chance a que el estado investigue. Y el estado mismo va a investigar. Eso no inmediatamente que el policía mata a alguien y van a darle cargos federales. No. El estado va a hacer su propia investigación. Pero si es algo muy grave y obvio, el gobierno federal puede llegar luego a investigar. Muy bien. Buenas preguntas. Esto... Ok. Ya leímos esa parte. Las facultades de los tribunales federales alcanzan a acciones tanto civiles por daños y otros conceptos como criminales sujetas a la ley federal. El artículo 3 ha dado como resultado un juego completo de relaciones entre los tribunales de los estados y federales. Normalmente los tribunales federales no atienden casos que tienen que ver con las leyes de un estado. No obstante, algunos casos para los tribunales federales tienen jurisdicción. Puede ser también seguidos y decididos por tribunales del estado. ¿Qué? Persona mata a alguien, pero en proceso de matar a alguien, tuvo causando daños en las calles y haciendo destrozos tratando de correr de los policías. Te van a dar tus cargos porque mataste a alguien en una corte federal y cuando termines ahí, te van a mandar a una corte estatal a que termines de recibir tus cargos del estado de allá. Después, entre el gobierno estatal y el gobierno federal, van a decidir, ok, ¿quién lo quiere tener en la cárcel primero? Entonces, típicamente son los federales. Se dicen, ok, vamos a mandarte a una cárcel federal y terminas tus 25 años por matar a alguien y luego, después, no se te olvide, hiciste violaciones de la ley estatal, te mandan a la cárcel estatal a que hagas tus años allá también. Ok. Dice, por tanto, ambos sistemas de tribunales tienen jurisdicción exclusiva. Algunas áreas y jurisdicción concurren en otras. En otras palabras, típicamente tenemos bien aclarado quién va a tener cargos con quién. Y hay ciertas áreas, hay ciertas localizaciones en los estados que les pertenecen, entonces se llaman tierras federales. Tierras federales. Como la oficina del Sosseguro Social, esa es tierra federal. Si haces un crimen ahí, ahí es un cargos federal, aunque no lo quieras, porque esa es tierra de ellos. La Constitución salvaguarda la independencia judicial mediante la provisión de que los jueces federales mantendrían su cargo mientras observen buen comportamiento. En otras palabras, un juez no puede violar la ley tampoco. Normalmente, ostenta el cargo hasta que fallecen, se retiren o renuncian. Un juez que comete un delito mientras ejerce puede ser censurado en la misma forma que lo pueden ser el presidente y otros secretarios del gobierno. En otras palabras, el Congreso también puede mirar quién es el juez. Los jueces de Estados Unidos son designados por el presidente y confirmados por el Senado. Otra provisión constitucional prohíbe que el Congreso reduzca el sueldo del juez. El Congreso puede decretar un nuevo salario más bajo que se aplicaría a los jueces a nombrar en el futuro, pero no a aquellos que estuvieran en el cargo. En otras palabras, la Constitución anda protegiendo a los jueces que el presidente no pueda abusar de ellos, que el Congreso no pueda abusar de ellos. Y les asignan sus jueces. Exactamente. Entonces, por ejemplo, si ahorita los jueces les han pagado 350 mil al año, y vamos a decir, los jueces van a oír una ley, pesos y contrapesos, los jueces van a oír una ley que le pertenece al Congreso, ¿qué pasa si el Congreso les dice, hey, tú vas a decir que esa ley va a ser buena o te voy a hacer bajar tu salario de 200 mil al año? No puede pasar eso. Su salario está protegido. Si ya no han recibido unos 350 mil al año, y el Congreso sí pone que los próximos jueces van a recibir 200 mil, no más van a ser los próximos jueces, no los jueces que ya están. Pesos y contrapesos. Otra cosa, los jueces no tienen término, sirven por vida. Entonces, en el no tener término, no tienen miedo a que, ¿sabes qué? Que el presidente, si nomás soy juez por seis años, y acabo de quitar una ley que el presidente puso, no me va a escoger de nuevo, déjame pasar todas las leyes del presidente para que me escogan de nuevo. No, un juez no tiene esa preocupación. Ya soy juez y ya. Yo voy a ser juez el resto de mi vida. Así que, esta es la única rama, esta es la única rama que no tiene término. Y por buen razón. ¿Cómo vas a ser una persona que puede interpretar la ley sin sentimiento? Si tienes un pensamiento que me van a bajar mi dinero, me van a sacar de la oficina, me van a correr, me van a... No, 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 no. Nada de eso te puede pasar. Tu único trabajo es interpretar la ley y asegurar que te portes bien. Y que también tú sigas la ley. Esto. So, esos jueces que están ahí por vida. Esa pregunta ha salido en el examen directa. Típicamente dicen, ¿cuál de los siguientes no tiene término actual de oficina? Y ahí te ponen el presidente, el senado, la casa de representantes o jueces. Son los jueces. Son los jueces. Es interesante. Ya agarramos un tiempo. Esa, esa sí la vamos a decir. Un poquito más que quería decir. Los jueces interpretan las leyes. Entonces, cuando llega la ley en frente de los jueces, ellos tienen la última palabra. No todas las leyes llegan a los jueces. No todas las leyes llegan a los jueces. Como cuando el Congreso hace una nueva ley. No solo porque el Congreso hizo una nueva ley, los jueces tienen que mirarla. No. Se tiene que demandar y seguir el proceso que acabamos de hablar de antes de que los jueces van a considerar la ley. Pero, ¿cuándo? El sistema de pesos y contrapesos. Ahí está. El Congreso. Si el Congreso llega a hacer una ley que violea los derechos de la gente. Vamos a decir, el Congreso hace una ley que dice que si un policía te dice que te calles, te debes de callar. Eso es contra la Constitución de los Estados Unidos, que dice que tenemos libertad de hablar y nadie te puede callar. Vamos a decir que el presidente está de acuerdo. Oh, el Congreso es representativo, es republicano, déjame aprobarlo porque son mis amigos republicanos. Ahí está. Bueno, la primera día que esa ley esté en plano, estos tipos de casos, como... Y quiero decirles, algunos casos la Corte Suprema los va a oír más pronto que otros. Así es como trabaja la cosa. Ese sería un caso obvio, que la Corte Suprema estuviera esperando inmediatamente. No duraría como un día esa ley. La Corte Suprema miraría, estos están locos. ¿Qué les pasó? No tomaron su clase de Constitución. No pueden hacer una ley que esté contra el... No pueden hacer una ley que cae a una persona. Eso es contra freedom of speech. Esa es una de las leyes más grandes de este país. Y entonces, la quitarían. Ahí está. Y ya. El Congreso no puede decir nada. El presidente no puede decir nada. La Corte Suprema la quitó. Y la Corte Suprema no puede hacer leyes, pero puede interpretarlas. Como la que hablamos de las personas que se pueden casar del mismo sexo. Ellos interpretaron la ley y dijeron que ellos sí se pueden casar. Gracias.